Música Nosotros íbamos subiendo y luego el ayudante me dijo que me parara, que me parara y cuando yo me paré y paré el camión y miro por los retrovisores, prendido estaba el camión por detrás y nos paramos, subimos a la cabina y luego tratamos de intentar de apagar y no pudimos hacer nada No pudieron hacer nada No ¿El camión de los bomberos no hizo su trabajo? Bueno, se hizo un intento, se llamó y luego dijeron que el camión estaba dañado, etc, etc y tratamos de llamar allá en el agua y que ellos no pudieron tampoco bajar hacia acá porque era muy lejos Ok, ¿qué cargaban ustedes? Útiles ferreteros Ok, ¿todo se perdió? Todo, hasta ahora todo se perdió El camión ejemplo está un poquito, digamos así, por ayuda de todos los muchachos ¿Cuántas personas le van con usted? Cuatro ¿No le pasó nada a ninguno? Gracias a Dios Un poquito yo quemaba ahí y uno cuando hay dosisitos ahí atrás y uno luchando con el fuego Ok Nosotros llegamos a darle apoyo a estos muchachos cuando nos dieron la noticia que el camión estaba incendiado subiendo de Taloma Pues salimos así mismo con la mano pelada porque en la defensa civil, igual que en los bomberos, nosotros no tenemos extintor, no tenemos nada Y vinimos a darle apoyo moral prácticamente para ayudar también en el tránsito, para que el tránsito pueda fluir con facilidad Vinimos a hacer eso y a llegar un poquito con lo que podíamos hacer con la mano pelada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!